Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la sesión del martes 31, apurando los últimos días antes de lo que serían las vacaciones que empiezan el viernes, y estamos en la iniciativa de actividad emprendedora de tercero y de cuarto de la mesa. Recordad que estamos haciendo ejercicios sobre costes e ingresos, punto umbral, bueno, carácter de beneficios, pérdidas en una empresa, y el ejercicio que tenemos hoy es el siguiente. Una empresa tiene la siguiente estructura de costes y precios. Los costes fijos, 12.000 euros, el precio de compra son 20 euros, y el precio de 20 a 60 se pide. Estos ejercicios son siempre iguales. Determinar las funciones de costes, variable, coste total e ingreso total, dibujar la gráfica aproximada de dichas funciones, determinar el punto umbral, que es a partir del cual empiezan los beneficios, ¿qué ocurriría si vendiese o vendiera mil unidades? Luego, dentro de este mismo ejercicio, vamos a hacer otra parte, que sería, ¿qué pasaría si vende 100? Porque ya lo veréis. Y el último apartado, que sería el E, ¿cuánto tendría que vender para tener los beneficios de 2.000 euros? Bueno, pues empezamos. Las funciones de ingresos y costes, como veis aquí, la de coste fijo ya me la da. Costes variables es siempre el precio de compra por la cantidad, o sea, es 20 por Q. Si queréis poner 20X, me la da. Los costes totales, sabéis que hay siempre la suma de costes fijos más costes variantes, entonces costes fijos son 12.000 más 20Q, serían 12.000 más 20Q, ¿no? El ingreso total es siempre el precio de venta, como veis aquí, por la cantidad, luego el ingreso total sería 60 por Q o 60 por X, me la da. Estas serían las funciones de grosos y costes. Dibujar las funciones. Recordar que la función de coste fijo, como veis aquí, es siempre constante, porque al corto plazo, bueno, pues consideramos que en economía al corto plazo, en la empresa lo que es la contabilidad al corto plazo es un año, pero lo que es economía, teoría económica, el corto plazo es mientras no varíen todos los factores o los recursos disponibles. Por lo menos hay uno que sea fijo. Por ejemplo, imaginaos los alquileres, los seguros, el gas, la electricidad, esos son todos que se consideran costes fijos, porque al corto plazo no varíen, ¿no? Luego tenemos los costes variables, que tenéis aquí, que como veis, como es precio por cantidad, si yo vendo, compro 0, pues sería precio por 0, 0, precio por 1, precio por 2, es pendiente positiva, ¿no? Costes totales, la suma de costes fijos más costes variables, paralela a los costes variables, con, digamos, la anchura de los costes fijos, ¿no? Y el ingreso total, que es el precio de venta por la cantidad, que evidentemente cuando el precio de venta es mayor que el precio de compra, la pendiente del ingreso total es mayor que la pendiente del coste total, porque si fuese menor, evidentemente no perdería y nunca se cortaría, ¿no? Entonces, si los, esto que nos dice, que si la cantidad vendida es menor que el punto de equilibrio o punto umbral, que es a partir del cual empieza a tener beneficios, esto sería a partir del cual empieza a tener beneficios, en el punto umbral los beneficios son 0 siempre, en este punto, hasta este punto, si vende esta zona de aquí, tendría pérdidas, que es esto de aquí, y si vende más tendría beneficios, si la cantidad vendida es mayor, tendría beneficios, ¿no? Bueno, pues esto sería el gráfico. Vamos ahora al punto umbral, cálculo del punto umbral, como os decía, el punto umbral es siempre aquella cantidad que tenemos que vender para empezar a ganar dinero. ¿Qué ocurre? Que esto nos dice que ingreso total menos coste total es igual a 0. Pongo cada una de las funciones, Entonces, 60 por Q menos 12.000 más 20Q, que era el coste total, es igual a 0. Despejando, tengo que Q es igual a 12.000 partido de 60 menos 20, con lo que Q son 300 unidades. Entonces, voy aquí arriba y pongo 300 unidades, como tenéis aquí, es el punto umbral. ¿Esto qué me dice? Que si vendo por debajo de 300 unidades palmos, y si vendo por encima de 300 unidades, tengo beneficios. Entonces, como el siguiente punto me dice, ¿qué pasaría si vende 1.000 unidades? Yo voy aquí a la gráfica y digo, pues, si vendo 1.000 unidades, como el punto umbral son 300, estoy aquí, tengo que estar ganando. Entonces, tengo que ver si lo estoy haciendo bien, si me sale que tengo beneficios. Beneficio igual a ingreso total menos coste total, entonces el beneficio sería ingreso total, que es esto que está aquí. Y coste total, que es esto que está aquí. Entonces, sustituyo la Q por 1.000, y aquí la Q por 1.000, entonces, nada, 60 por 1.000 es 60.000, menos 12.000 más 20.000 son 32.000, y tengo unos beneficios de 28.000 euros. Entonces, como me salió un beneficio de 28.000 euros, veo que está bien porque estoy en la zona de ganar. Por eso, os digo que hacíamos el apartado de 1, que yo no lo había pedido, y dice, ¿qué pasaría si vendiera 100 unidades? Bueno, pues yo automáticamente voy a la gráfica y veo que 100 unidades estaría en esta zona de por aquí, y esto serían pérdidas, entonces, evidentemente, tendría que palmar dinero, ¿no? Vamos a ver, y digo, beneficio es 60 por 100, menos 12.000, más 20 por 100, son 6.000 menos 14.000, y en una pérdida de 8.000 euros, con lo que esto es correcto, y estoy en la zona de perder, porque ya os digo que el punto umbral, a partir del cual empieza a ganarse un 3.000. Y el último punto de todos, me dice, ¿cuánto debería vender para ganar 2.000 euros? Bueno, pues aquí lo único que tenemos que buscar es otra Q distinta, en la que el beneficio, en vez de ser 0, pues el beneficio sea 2.000. Entonces, antes en el punto umbral decía 0 igual a, ahora digo, 2.000 igual a 60 por Q, más, esto sería el inversor total, y esto sería el coste total, donde esto es la misma que tengo que calcular. Y despejando, me quedaría que la nueva cantidad serían 14.000, pues son 12.000, más estos 2.000, partido de 60 menos 20, sería 350 unidades. O sea, que para ganar 2.000 euros, yo tendría que estar, pues si estos son 300, tendría que estar en 350 unidades, por aquí. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, son ejercicios muy fáciles, sota caballo y rey, voy a meteros unos cuantos vídeos en una sala que abrí estos días, para llevarlos directamente a ellos, que se llama, Iniciativa Activa Emprendedora, IAE, tercero o cuarto, cuarentena, en el que hay ejercicios de este tipo de hechos, para que vayáis practicando durante estas vacaciones. Mañana voy a subiros un ejercicio como este, para que me hagáis y me entreguéis, pues ya marcamos la fecha, que sería la primer nota de este parcial. ¿Vale? Por ejemplo, que me entreguéis el viernes por la noche, que da el tiempo bastante. ¿Vale? Son de este tipo. Nada, esperemos que vaya todo bien, os mandaré la dirección de la sala esta nueva, para que no andéis subduceando, en las sales de IAE del tercero y del cuarto, para que vayáis directamente a esta que se llama Iniciativa Activa Emprendedora de Cuarentena, para que vaya más rápido. Son cuatro o cinco vídeos y os mandaré por correo, a los que tengo los correos, para que os pase por WhatsApp. Bueno, lo dicho, que se haga corta la espera y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!